Por el momento con total normalidad. Si no hay ninguna cosa anormal que se pueda decir, ¿no? No se ha determinado ningún dedito, ni personas con pedido de captura, nada por el momento. Estamos trabajando con gente de tribuna segura. Estaba viendo también que hay policías y hay gendarmería. Exactamente, estamos desde la departamental, se ha montado un operativo con gente de infantería de la ciudad de Río Cuarto y también nos está colaborando gente de infantería. Comisario, ¿desde qué hora están haciendo los controles y hasta qué hora lo van a hacer? Desde las 3 y media de la mañana estamos apostados por los controles y se va a terminar junto el último colectivo que pase. Ha pasado muchísima gente. Estaba viendo, bueno, en este momento, creo yo, si no me equivoco, debe ser el punto crucial, ¿no? Porque aparentemente sería la 12 la que están parando en este momento. Así es, y es el punto neurálgico donde se ha dispuesto desde que aquí se lleven a cabo los controles. Lo interesante de esto, digo, como usted dice, que hasta el momento no hay ninguna normalidad, ¿no? Bueno, gracias a Dios por el momento no hemos observado nada normal. ¿Solamente pasan hinchas de Boca por este lugar? Ha pasado alguna hinchada de River, los cuales han sido derivados por Winca Renanco. O sea, todo aquel que venga, como hincha de River, tiene que girar hacia la 188. Así es lo que estamos derivando, los colectivos que vengan con hincha de River van hacia Winca. ¿Se esperan más micros? Estamos esperando más colectivos. Calculo que a las 13 horas, 13 y 30, debe estar por pasar el último. Muy amable, gracias. Por favor, buenos días.